Abrir una cuenta de broker, eso es lo que sigue, inversionista, eso es lo que sigue, trader. Si estás aquí y tienes algo de conocimiento y has visto algo de nuestro contenido en guía o en nuestro canal de YouTube, pues ya estás a punto de pasar a la parte de abrir tu cuenta de broker. Elegir un broker es una decisión muy importante, porque no podemos confundir intermediarios entre brokers, ¿ok? Nosotros, como inversionistas responsables, queremos buscar un broker directo, queremos ir a invertir nuestro dinero directo en el broker. Y el broker hace la transacción directa con la bolsa de valores. Los brokers más importantes o los más confiables, y no tenemos ninguna relación con ellos, pero son brokers que son bancos, algunos americanos, otros extranjeros, pero todos cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Es, si te los doy en orden, el que más más me gusta es Interactive Broker, y en nuestro canal tienes una guía exacta para abrir tu cuenta completamente gratuita. Luego de Interactive Broker me gusta Tidia Meritrade. Lo malo de Tidia Meritrade es que no lo hable para todos los países. Y luego viene Charles Schwab, que es uno de los que también me gusta, sin embargo a veces pide montos altos. Entonces, si te defino las cualidades de cada uno, pues Interactive Broker es muy abierto, muy inclusivo a la hora de ofrecerte una cuenta. La puedes abrir desde casi cualquier parte del mundo. Puedes abrirla hasta con 50 dólares para empezar a hacer tus operaciones. Sin embargo, a la hora de hacer trading, si quieres experimentarte de hacer trading, te cobran datos de mercado, que son unos 14 dólares al mes, pero te exigen un mínimo de 2.000 dólares. Entonces tienes que tomar en cuenta si tienes los 2.000 dólares para abrir en esta cuenta para hacer trading. Para hacer inversiones no necesitas los datos de mercado tan actualizados, porque esos datos pues tienen unos segundos de diferencia que en las inversiones no te afectan. Para mí es la ganadora si tienes un capital que no tienes que invertir todo, porque tú puedes poner 2.000 dólares en Interactive Broker, pero solo invertir 100. Eso es posible y tendrías todo disponible. Luego viene Tidia Meritrade, que es una excelente aplicación o excelente broker, que tiene Thing or Swing, que es para trading. Es excelente y su demo es excelente. Lo malo es que no lo abre para todos los países. Nosotros estamos en Panamá y aquí no podemos abrirla. No la sé utilizar, no tengo las herramientas porque no he podido acceder a ella a través de ser un inversionista o un trader, pero sé que a nivel de trading tiene unas herramientas muy potentes para lograr hacer inversiones bien fluidas. Y luego de eso tenemos Charles Schwab, que sí somos clientes de allí, pero no lo usamos como plataforma de trading, lo usamos como plataforma de inversión. Me da mucha confianza, es muy sólida esta empresa, tiene un área de trabajo muy intuitiva y es bastante, bastante fluida. Esto es una parte indispensable. Nosotros, yo te estoy nombrando 3 brokers directos. Un broker directo jamás te va a hacer una llamada y te va a decir oye Apple está bueno, vamos a invertir. No, él es un intermediario entre el broker o tú, o son brokers pequeños que hacen, que manejan el dinero de la gente, te dicen que están comprando un app, todo en Facebook y puede que no estén comprando nada. Cuando tú vas directo a Interactive Broker, tú aseguras tu inversión y aseguras tu ganancia o tu pérdida, sea cual sea el caso. Eso es más o menos lo que tienes que saber de los brokers. Espero que te haya funcionado. Nos vemos en el siguiente video.